Volvamos sobre la polémica en torno a la coparticipación y esto que decíamos, sorpresivamente algunos intendentes bonaerenses parecen defender más los intereses de los porteños, del jefe de gobierno porteño, que de sus propios vecinos. Es el caso de lo que ocurrió en la ciudad de La Plata con Julio Garro. Alguien que lo hizo notar rápidamente a esto es la diputada Florencia Santut, que ya está en línea para charlar con nosotros. Florencia, un placer escucharte. Maxi Pérez y Pilar Copa, te saludamos desde acá. Hola, un gusto grande hablar con ustedes. Buen día. La verdad es que es sorprendente eso, ¿no? O sea, a mí que tengo una caracterización de este gobierno de Cambiemos en la ciudad de La Plata desde hace mucho tiempo, no es que no lo conozco, ni mucho menos me sorprende esa salida. O sea, puedo entenderla en el marco de ciertas mezquindades y del cálculo político, y bueno, pero la verdad es que es sorprendente porque es una medida a la que se ha tomado que habla claramente de construir condiciones más justas para todos y todas, y especialmente, bueno, para la capital de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque nosotros no solamente somos bonaerenses, sino que además somos la capital de la provincia. Oponernos a esto es, bueno, es extravagante de alguna manera, ¿no? ¿Crees que esto tiene que ver, digo, quedaron en posición adelantada? Porque no le pasó solamente a Garro, le pasó a Néstor Grindetti, le pasó a Jorge Macri, a Diego Valenzuela, es decir, los referentes del PRO, además específicamente, ¿no? Digo, del macrismo puro, son aquellos que se abroquelaron en defensa de los intereses porteños. Yo lo que creo es que, a ver, una cosa es lo que se dice y después lo que hacen, ¿no? O sea, yo creo que Cambiemos habla todo el tiempo del consenso, del diálogo, de la unidad, pero que no pueden dejar de lado sus pretensiones mezquinas, ¿no? No pueden dejarlas de lado. Entonces vuelven a poner el tema de la grieta, ¿no? Como si ir a la corte no fuera a profundizar la grieta. Quedaron un poco, y a la vez quedan desencajados de todo lo que está pasando. Porque este es un momento dificilísimo. La plata es un momento dificilísimo. La plata, con el tema sanitario, tiene una situación complicada, no es que está súper bien en función, en reducción a la relación con los otros 135 distritos de la provincia de Buenos Aires. Pero además con los de Lamba, digo que yo, Marlo está muchísimo mejor que la plata, por ejemplo, ¿no? Y muchos otros tristos. Entonces estás en una situación difícil sanitaria. Estás en una situación difícil porque la plata sigue teniendo problemas estructurales muy grandes que van desde las tierras, el problema habitacional, la basura en la calle, que debería ser mucho menos estructural y más fácil de resolverlo, por eso sigue estando. Y lo que haces es ir a defender a la ciudad, como dice Alberto, más rica del país, más opulenta, ¿no? La ciudad opulenta. Ir a defender eso sin darte cuenta que la cosa tiene que ser un poco más justa, un poco más solidaria. Tenemos que entrar todos y todas en este país. Sí, además son recursos que permitirían, por ejemplo, insistir con el reclamo por la tasa de capitalidad, ¿no? Y por también algunas correcciones que merecemos los platenses. Digo, no, Julio Garro, todos los que habitamos esta ciudad. Pero por eso digo, yo creo que hay que pensar, digamos, un argentino, una ciudad, una provincia, en la cual las cosas que beneficien a las mayorías, donde estemos contemplados todos y todos, porque no es la mayoría o la minoría. Hay una minoría que no necesita del Estado, además, que se encarga claramente de la destrucción del Estado, pero que no lo necesita, ¿no? Pero digo, que no le va a faltar agua potable, que no le va a faltar cloacas, que no le va a faltar un techo donde vivir. Digo, cosas, las cuatro comidas, no le falta eso, ¿no? Entonces, hay grandes mayorías que sí necesitamos del Estado, que claramente se necesita del Estado para poner reglas de juego en la vida común, para tener resueltos derechos básicos, acceso a la salud, a la educación. Bueno, lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, deberíamos ponernos de acuerdo, todo el que tiene una función pública, que tiene responsabilidades públicas, debería haber un acuerdo para defender las medidas que hacen bien a la gente, para defender eso. Después discutamos todo lo demás, ¿no? Todo lo demás hay que discutirlo, pero en eso ponernos de acuerdo. Y yo creo que acá quedaron un poco, no sé cómo decirlo, pero quedaron como fuera de tiempo, fuera de foco, ¿no? ¿Sabes, Florencia, a mí que me parece que lo que los desencajó es que la medida es inmediata? Porque cuando bajo gestión de Macri y de María Eugenia Vidal se montó, lo que después terminó, terminamos descubriendo como una pantomima, o una puesta en escena para recamlar en la justicia, por la coparticipación, por el fondo de reparación del conurbano, que se iba dilatando en el tiempo, no, ahí estábamos todos de acuerdo, ahí fue el peronismo, fue el pro, fue el radicalismo. Después no se hizo, pero sirvió para la foto, todos aplaudieron. Ahora el problema, me parece, es que se hizo, inmediatamente... Exactamente, porque, a ver, acá hay una cosa, todo el mundo siempre y todas las fuerzas políticas están de acuerdo en que esto se tiene que distribuir de una manera más justa, eso siempre. Después, ojo que también, cuando Macri tomó la medida al red, cuando le pasó, digamos, cuando hizo esto de quedarse, decir, bueno, vamos a triplicar los recursos de la Ciudad de Buenos Aires, en detrimento del resto, no dijeron nada, ¿eh? También ahí... Por eso hablo que yo creo que no es que fue una cuestión de tiempo nada más, sino que ha pasado, que tiene que ver con una fuerza política muy mezquina en ese punto. Y después, y te lo digo en cuestión de tiempo, porque el que viene escuchando, desde hace un tiempo, yo me acuerdo el año pasado, durante toda la campaña de acompañar a Máximo diferentes lugares en la provincia, esto se viene planteando. Digo, ¿nosotros cuánto hace que venimos planteando que no puede ser que estés a unos kilómetros de una ciudad donde Máximo dice que hasta las plantas en las calles tienen lucecitas y acá nuestros barrios no tienen agua, no tienen luz, no se les junta la basura, ¿no? Entonces, eso no tenemos que naturalizar la injusticia. Pero esto no es que nosotros, o el gobierno de Albert, de Cristina, se levantan una mañana y es una medida, ¿no?, que se toma desesperada. No, se viene planteándose mucho tiempo, lo que pasa es que ellos no quieren escuchar. Y además hay algunos dirigentes que tampoco los escuchan, sino los escuchan en la televisión, ¿no?, que ese es un problema enorme de la política también. Por supuesto. ¿Cómo está siguiendo la situación sanitaria en La Plata? Y yo te lo traduzco a números, hicimos la cuenta esta semana, con este nivel de contagios y con el nivel de mortalidad que tiene el virus en la ciudad, con esta cantidad de contagios por día, que son alrededor de 200, estamos hablando de 28 platenses que mueren por semana. Y la verdad que no noto que para algunos esto sea un escándalo. Mirá, a mí me parece importantísimo, Maxi, lo que estás diciendo, porque estamos en un contexto en el cual pareciera que esto no sucede, ¿no?, o sea, no sucede para el gobierno de La Plata, para el intendente, para todo el gobierno, que incluso esta semana tuvieron que suspender el Consejo Deliberante por caso de coronavirus ahí adentro, pero es como vos caminás por el centro de la ciudad, y esto más allá de la gente que, por supuesto, trata de hacer como puede, ¿no? O sea, trata de hacerlo a veces mejor, a veces, no sé si perfecta, pero tratando de cuidarse como puede. Ahora, lo que es muy impactante es la ausencia del Estado municipal en toda la ciudad, ¿no? O sea, esto que vos ves y ya hay mesitas en algunos lugares, y esto más allá, porque, a ver, yo lo que digo es, obviamente, que los comerciantes necesitan que hay, digamos, que se necesita trabajar, pero no han tenido ningún apoyo municipal, y no digo, la presencia municipal no puede ser únicamente, no estoy diciendo que vaya y clausure, ¿eh? Que, por supuesto, eso nunca existió ningún control ni nada, sino también, digamos, un programa específico para, por ejemplo, para sostener como se ha presentado, como presentaron los concejales en La Plata, el consejero de la Ría del Chango, un plus para los trabajadores municipales, o para los trabajadores cooperativistas, o un programa como tienen muchos municipios, ¿eh? Incluso municipios del PRO, de ayuda de préstamos a los comerciantes, o de ayuda de un subsidio especial por esta situación. Entonces, en realidad, lo que hace el gobierno municipal es, digo, lavarse las manos, ¿no? Uno tira, esto es un asunto de la provincia, de la nación, creando un clima de acá no pasa nada. Vos fíjate que un muerto te escandaliza, pero estos números son, escandalizan para la ciudad de La Plata, ¿no? Esperemos que esto no siga aumentando, pero el municipio en esto, y a esto sumarle otra cosa que también es compleja, que es el abandono de todo lo que es la atención primaria de la salud, porque cuando esto pase, ¿qué va a pasar? Digamos, esto hay que también decirlo, aunque a veces no parezca, va a pasar. Cuando esto pase, la situación de salud con respecto a otras, a las enfermedades, a los controles, bueno, el nivel primario de la ciudad, los trabajadores están pidiendo pases a plantas desde hace un montón de tiempo, no tienen ni mínimos insumos, tienen puertas cerradas en muchos de ellos, porque no tienen con qué abrirlas. No, es una situación compleja sanitaria. Sí, un sistema sanitario que a nivel provincial y nacional va a salir fortalecido, pero que en las 46 salas de atención primaria de la ciudad de La Plata, la verdad que me parece que va a salir peor de lo que ya estaba, que no era precisamente una buena situación de la que partimos. Y menos mal que ha sido fortalecido como ha sido fortalecido. Justo ayer estuve en un edificio de la Facultad de Humanidades, en los depósitos, viendo también cómo se ha ido comprando todo lo necesario. Pensemos que acá se hicieron compras en momentos dificilísimos, con China creando rutas aéreas que no existían, por barco luego, con una decisión política infernal del gobernador de avanzar en esa línea, para no solamente, para por un lado garantizar la multiplicación de camas, sino que estén los trabajadores de la salud protegidos. Hoy ninguno te puede decir que no tiene elementos de protección en este contexto. Y eso, con la provincia que teníamos, que era una provincia que no tenía ni ministerio. Florencia, gracias por estos minutos. No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo a los dos. Un fuerte abrazo. Florencia Zaintou, diputada del Frente de Todos, analizando esta, no sé ni cómo calificarlo, porque es hasta grosero, ¿no? Dice, bueno, acá están los recursos, toma, para resonar, no, no los queremos, porque de esta manera, ¿soy intendente de La Plata o sos intendente de Parque Patricios? Digo, sos un comunero de algunos de las comunas. Claro, cambia la dirección como el hormiguito Caña, como Esteban Bull, blanqueen, muchachos. No está geno. Blanqueen.